Asambleísta Gerardo Morán. Gracias, señor presidente, compañeras, compañeros asambleístas. Como representante de la provincia de Bolívar, apoyo esta resolución en favor de los afectados por este allanamiento e incautaciones efectuadas en el cantón San José de Chimbo, especialmente en Tambán, a los artesanos armeros, siendo la provincia de Bolívar creada al mismo tiempo que este cantón San José de Chimbo, el cual por historia ha dado al país grandes orfebres y artesanos, armeros, labores que han sido la fuerza y el sustento de los chimbeños desde hace varias, varias décadas. Quiero, compañero asambleísta Holger Chávez, y aquí en el seno de la asamblea, acá en el pleno, que se incluya en la resolución que el gobierno central tome medidas afirmativas dirigidas a implantar proyectos en el cantón San José de Chimbo con el objeto de apoyar técnica y económicamente a los artesanos armeros a fin de que cambien de actividad y tengan una fuente de ingreso que les permita el sustento para ellos y todas sus familias. La provincia de Bolívar ha sido una de las provincias que en la estadística una de las más pobres del país y no es justo que a este pueblo pobre y trabajador se le quite a nombre de disposiciones legales que no ven la pobreza el sustento ni su modo de vida. sin que el gobierno dicte medidas alternativas y ponga práctica en práctica proyectos que otorguen, perdón, el trabajo para el sustento de toda su gente. Como representante de la provincia de Bolívar y como representante a través de mi vida artística por más de 25 años y conocedor de esta realidad social no solamente en la provincia de Bolívar sino en todo el país. Quiero decir que rechazaré y siempre la voz de Gerardo Morán se escuchará acá cuando se trate de afectar se trate de quitar el trabajo a los más pobres. Gracias señor presidente y quiero aquí a la asamblea decir que seamos sensibles y que apoyemos a la provincia de Bolívar. Muchas gracias señor presidente. ¡Gracias! ¡Gracias!